Desde hoy la soledad será un término que quedará en el olvido para los empresarios colombianos. Hemos llegado para acompañar, asesorar y llevar tu PyME adelante. Por eso hemos creado este espacio donde encontrarás charlas, conferencias y contenidos de interés. Síguenos y descubre por qué con BBVA tu PyME ya no estás sola.